Carlos Arroyo me llamó Gallito, mi amigo que ha entrado allá y ha ayudado a la gente hasta ahora con la propia fuerza que toca arreglarse para el problema. Y le dije, a la que no supera ese problema yo no le voy a tomar la acta de su esquina porque debe de dejar uno a otro que se ha presentado. El compañero del 19 de marzo yo he entrado en contacto con el nuevo presidente preguntándole si ya Gallito el nuevo asumió un problema para poder tomar en la fase. Así que si Gallito no me soluciona porque me ha caído en la fase, significa que lo mismo. Y él tiene que ver con quién, con el que no supera la fase, el que no puede seguir confirmando. Y pedirle al señor, al presidente, al nuevo presidente, para que salga un día, se la enabude y se la enabude. Si, vengan, ahí ya no me desescojo, pero aquí son todas las semanas, a donde me han dicho, que se me ha dicho, que me dice la noticia, por eso no subo nada, sin morada. Pero le han dicho que todo el presidente, en mi punto le ha ido a hablar, y luego a partir de ahí están encima de ahí, para que el hijo termine de hacer lo que hace parte del distrito del marzo. Y esta es la instrucción, terminamos la conclusión de la Casa Tribunal de Administración. Y bueno, en el año pasado, le dejamos, le dejamos la contratar. Como yo le dije, ya me dice el presidente hace tiempo, porque fui candidato de regreso. Como ven, el doctor le hemos subido a la presidencia, pero no logró la administración. En esta administración que estamos ya teniendo el día de hoy día, terminamos la conclusión de la Casa Tribunal de Concepción. En esta administración que estamos teniendo el día de hoy día, construimos 100 metros de adoctrinos en la parroquia de Concepción. Los ritmos que son del puente de Concepción hasta la Casa Villanera, pero no tenía adoctrinos, eso lo hicimos nosotros. Hicimos el redondo del que está ahí, que entramos la línea que está puesta ahí, la línea imparculada, todo lo hicimos nosotros. Todo este trabajo fue hecho por esta administración que estamos teniendo el día. De igual manera también, por medio de la preceptura, pusimos luz al puente de Concepción, también le pusimos puente, le pusimos una guía, que también por otra manera está muy bonito y muy precioso. En esta administración que estamos teniendo el día de hoy día, también construimos un malecón en Concepción, en un convenio con la preceptura en grano, un malecón que estaba sintiendo la prueba por los tíos de Santiago, por las tiendas del cuarto juez, hay un malecón, también lo construimos en esta administración, en un convenio con la preceptura en grano, también ya lo construimos 100% y ya lo entregamos a la comunidad. En esta administración de Concepción, construimos la peña, que es muy fuerte en la obra de la administración, y en esta administración, lo adecuamos, le pusimos más cientos de cemento, le pusimos baldosas, y bueno, ayer en la peña también hicimos unas calentas, y muchas cosas hicimos unas calentas de la peña, en esta administración creo que estamos teniendo el día de hoy día. En esta administración también hicimos un producto de cabón en Concepción, lo único que está en la calle de Río Bogotá, por la calle de Camarles Domina, ahí hicimos un producto de cabón, porque le diría que era esa calle de Río Bogotá, pero que el tiempo no nos vio, de los recursos no nos alcanzaron. En esta administración equipamos la casa comunal de Concepción, compramos 27 de tela y le pusimos colchones de dos plazas muy elegantes, y que era la casa comunal de Concepción, con 37 de tela y dos plazas, con colchones, y como estábamos con todo, entonces, compramos por esta administración que estamos teniendo hoy día. En esta administración de hoy día, estamos teniendo compañeros, nos fuimos una calma para poner concepción, tenemos una calma de concepción, de 14 metros de largo, con 6 metros de ancho, porque anteriormente, para todo esto, ya empieza con eso, con la calma, a tirar una calma, la llevada y la pasa, después que terminaba el elemento de la pieza, cerramos el muerto, para que esa calma no fuera como que ya no había calma, ya la gente mareada, ya no había que llevar esa calma. Entonces, nos pusimos y dijimos que lleguemos donando a la comunal de Concepción una calma, para que ya lo metemos en donde cabeza. Y esta administración de concepción, aunque implementamos el hipocentro, todas las 12 computadoras tienen el hipocentro, les informamos la punta para enviar, el aire que tiene el hipocentro, les informamos la punta para enviar, todo lo que tiene el hipocentro, fue donado por la punta. Juntamente, esta es la administración. El Ministerio de Telecomunicaciones, lo que le paga el sueldo, a la chica que está ahí, y a ti, le dicen a ella, promotora que está ahí, y puso el sistema de internet, y todo lo demás. La punta para que ya lo puse, y lo dejó a un hipocentro, para que esté funcionando hasta el día y día, que tenemos en esta condición. Esta administración en cuanto al deporte, hemos ayudado mucho en el deporte, hemos dado uniformes, hemos dado pasajes, para transportes, en cuanto al deporte, en cuanto a la mayor parte de los reciclos que hemos aportado, por todo lo que es deporte, por la defensa y adolescencia, ni adultos mayores. Como ustedes saben, en esta administración tuvimos una pandemia, casi como dos años, donamos aquí al beneficio, en conexión con una vaca, la aplicamos en la misma noción a la liga, todo por beneficio de la ayuda social hacia la gente, la comunidad. En esta administración que estamos ofreciendo, le estamos dando a la nueva administración para que ellos lo sigan imponiendo. y los dos libros proyectos. Aquí tenemos, el uno es el apartado, aliviado de apartado, de Yalare, Concepción, Cinco de Lúdica, Bultina, San Javier, y Cartel. Apuntamos los proyectos, el empregado, el apretado, 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 y se los estamos dando a la nueva administración para que ellos lo sigan imponando. esta administración que estamos ofreciendo hoy día, también hicimos un proyecto, lo que es el malecón conducción de muros y aviones y malecón de la tarjeta de pasión, que es el proyecto que tienen ustedes en la mano que tienen de soporte, para poder firmar que está hecho y está presentado en el proceso de policía para que se nos ayude la arquitectura esperanza, a lo que es una firma de convenio ya les toca a la nueva administración y lo gestionando, Dios quiera se lo acuerde, así lo pueda gestionar esta administración que estamos ofreciendo hoy día tenemos un proyecto de aprobar nosotros a lo que es cría de cerdo, gallina ponedera y lo que es en rega de cascado está presentada la documentación estamos ya aprobados solamente tienen que seguir gestionando para que la arquitectura le dé a irla y entregue todo lo que es que se ha pegado en esta administración que es de ayer tuve con los profesores donde logramos ya el proyecto de agua potable para nosotros afuera afuera